Saludos amigos suscriptores que nos siguen y nos brindan su apoyo cada día. Hoy como cada día les traemos remedios caseros para tratar diversas enfermedades. Recordándoles compartir estos vídeos con sus contactos y así poder ayudar la mayor cantidad de personas posible. Pues sin más, entremos en materia. Infusión de cola de caballo para la próstata inflamada. ¿Qué necesitas? Una o dos cucharaditas de la planta de cola de caballo. Una taza de agua. La cola de caballo tiene un marcado efecto diurético, por lo que con esta infusión conseguirás basear tu vejiga más fácilmente disminuyendo el dolor que produce la inflamación de la próstata. Para realizar esta infusión, añade una cucharadita o dos de la planta por cada taza de agua que vayas a preparar en infusión. Pon el agua en una olla, y cuando comienza a hervir añade la cola de caballo y retira del fuego. Dejas reposar la infusión tapada durante 10 o 15 minutos, y fíltrala para separar las hierbas. Debes tomar un par de tazas al día para notar los efectos. También puedes añadir miel para mejorar su sabor. Ten en cuenta que debes evitar el consumo de esta infusión de cola de caballo durante más de 6 semanas consecutivas, ya que la planta podría irritar el tracto digestivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!